Gracias, señor presidente, y gracias al doctor, al profesor García Alvero, por su intervención, que por conocimiento previo sabía que iba a ser de este acúmulo de datos y de esta brillantez. Sinceramente, cuando tuvimos oportunidad de ponernos frente a la proposición de ley de Ciudadanos y nos encontramos con ese delito de enriquecimiento ilícito, uno que tiene de formación profesional, al igual que le pasa al señor Campos, y que además viene de un territorio especialmente castigado por temas de corrupción, como es Baleares, echaba mucho de menos que estas conductas no estuviesen tipificadas porque un expresidente de la comunidad y exministro de Medio Ambiente, que tiene ya un historial delictivo que haría palidecer a Billy y el niño, pues aumentaría su reproche penal precisamente con este delito de enriquecimiento. Hasta el punto de que, bueno, uno de los grandes asuntos, el mal llamado asunto del palacete, consistía en que un señor que tenía el sueldo de presidente de la comunidad autónoma de las Islas Baleares era capaz de adquirir inmuebles que estarían prohibidos a todo aquel que no fuese una estrella de la canción o un joven creador de portales de Internet que lo hubiese vendido a alguna multinacional a cambio de enormes cantidades de dinero. Y la verdad es que creíamos que era necesario, primero, la tipificación, y por eso nos alegramos de que efectivamente la proposición de ley recogiera lo que se había quedado sin regular en la anterior legislatura, e igualmente nos preocupaba en esencia que la regulación fuese completa. Usted ha hablado de dos tipos diferentes y creo que es un aspecto enormemente importante el de que podamos trasladar esa responsabilidad solo en vía administrativa, que prevé la propia ley al hablar de la falta de información o de negar el acceso a la información a las autoridades que así lo requirieran, incluso llegar a la tipificación penal. Y le agradezco también enormemente que nos ponga en presencia de que quizás este tipo delictivo debería tener penas más leves que probablemente las que hemos propuesto nosotros en las enmiendas que hemos formulado al texto articulado, puesto que efectivamente, probablemente impulsado por esa preocupación que nos invade acerca de lo que ha ocurrido en los últimos años con los delitos relacionados con la corrupción, bueno, pues de alguna forma nos ha hecho exacerbar el reproche que solicitamos. Creo que es enormemente interesante el planteamiento de esos dos tipos penales. Hago mías, evidentemente, todas las cuestiones que ha planteado Juan Carlos Campos, porque, bueno, no me quedaba la menor duda de que iba a tratar cuestiones jurídico-penales y jurídico-procesales-penales que iban a ser de enorme importancia, conociendo su capacitación profesional y, bueno, y los cargos o las responsabilidades que ha mantenido a lo largo de este tiempo. El tema del alertador y el denunciante es un tema que a nosotros nos es especialmente querido, porque no es algo gratuito. Precisamente era un poco descargar de esa condición o de pensar sistemáticamente la ley del juiciamiento criminal cuando hablábamos de denunciante. Es decir, de denunciante como persona interesada, y también lo ha planteado el señor Campos, como persona que pueda estar interesada en la continuación del procedimiento. No solo denuncio, sino que, además, bueno, tengo intención de continuar y de ejercer la acción penal para, en su caso, bueno, pues solicitar el reproche que corresponda a quienes han cometido esas conductas que puedan ser constitutivas de delitos relacionados con la corrupción. ¿Alertador? Bueno, por no utilizar el término whistleblower, que es un término que traducido al castellano suena bastante peyorativo, aunque realmente deberíamos abandonar complejos en este país. Los italianos, se ha comentado en la anterior intervención, en el Senado han aprobado la semana pasada la ley de protección de whistleblowers, y como no tienen ningún tipo de reparo a la hora de utilizar términos anglosajones, han dejado el término whistleblower y se ha evitado el problema de traducirlo al italiano con todos los problemas que ello podría acarrear. Teniendo en cuenta que, además, bueno, también en esa ley italiana se habla de la protección de los alertadores, de los denunciantes, de los whistleblowers, que provienen tanto del ámbito puramente administrativo como del ámbito privado. Y creo que también ese es otro tema que, efectivamente, se planteó al principio, pero que yo creo que ya es una cuestión prácticamente aceptada por unanimidad, que no puede limitarse exclusivamente a los funcionarios públicos, sino que tiene que ir más allá. Sí quería plantearle una cuestión, una cuestión que es un tema muy interesante relacionado con el problema o digamos que las dificultades que puede plantear el anonimato. Es el hecho al que se ha referido y que se lo puede desarrollar un poquito más del tema de la denuncia anónima o la alerta anónima no tiene por qué ser inmediatamente expulsada por el hecho de que, efectivamente, esa alerta puede contener una serie de datos cualitativos, puede contener una serie de información que, efectivamente, justifique el que se inicie una actividad de investigación. Y, sobre todo, ese dato que dice usted, que ya está absolutamente admitido por la doctrina jurisprudencial, de la verosimilitud objetiva de una denuncia o de una alerta anónima. Lo digo porque, precisamente, se ha referido usted a esas vías de conocimiento de las alertas. Y es cierto que la cantidad de oportunidades o posibilidades que se le ofrecen a los alertadores de conductas presuntamente constitutivas de corrupción son enormes. Estoy pensando, por ejemplo, en los buzones que se instalan en algunas corporaciones municipales. Estamos hablando de grandes ciudades, por ejemplo, en Los Ángeles. Creo que en Barcelona había un proyecto para también establecer una especie de buzón ciudadano en donde cualquiera pudiese poner en conocimiento de las autoridades conductas que pudiesen ser constitutivas de corrupción. Si podemos también ahondar en ese tema, sería muy interesante. Y, de nuevo, darle las gracias por el contenido de su intervención. Gracias, señor presidente.